Música Hay gente que te inventa chismes sobre la pantalla Se pasan de la raya que se cuando que se yo Para aclarar las dudas y comentarios calientes Daré play a la historia de una forma diferente De la parándula mal ambiente Deja que yo te cuente Los comentarios que andan por la ciudad Deja que yo te cuente Es la mente de la gente Deja que yo te cuente La flaca que salía en la novela antes pasada Estuvo con el rubio que hoy trabaja en el serial Y al gordito que hacía chistes y contó los viernes Lo vi en una piloto Metiéndole al aguardiente Que no te deja vivir la gente Deja que yo te cuente Los comentarios que andan por la ciudad Deja que yo te cuente Infundados y prudentes Deja que yo te cuente Bueno, vino Ya está informado No se busque problema con la autoridad No, 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 no se preocupe De la torre Que nosotros en mi casa Somos gente muy bien integrada Y además ni al turista Ni a mí nunca Me gustaban esas cosas De las ilegalidades Venga acá Pero bueno Para uno estar bien preparado Sobre qué está haciendo el operativo Jorge, Juan Jorge En esta semana Sobre el estado Opinión de la gente A Margaro lo quería encerrar cuatro meses Porque dijo Que la falta de lluvia Había echado a perder la cosecha ¿Cómo por eso, mamá? ¡Nanay! Y también porque dijo Que no sé qué había pasado Que no acababa de entrar La luna llena Hay otras cosas más Que se me ha olvidado Sobre estos momentos Ah, ya, ya Bueno, vino Hasta más tarde Bueno, de la tarde No se preocupen No va a haber ningún tipo Y no se busque problema Con la autoridad Tómese la obra calentico Que si se enfría Sabe a rayos ¡Au! Arturita Por ahí viene Jorge, Juan Jorge A ver, Marieto Acuérdese Lo que yo y usted hablamos Cuando él llega aquí Usted se pone a inventar Que García dice Cosas malas Sobre el problema Todo lo que usted puede inventarle Para que lo meta en preso Y así tres meses Salimos de él Yo sé, mijo, yo sé No sea bobo Es normal que ya Me hicieron el café Dame acá ¿Cómo le va, familia? Bien, hombre, siéntese Muy buenos días Tengan todos para acá Buenos días Yo necesito que me disculpen Que haya pasado A esta hora tan temprano Y que haya molestado Venía por el trillo Y los vi Vi todo así abierto Y pensé que quizás A esta hora ya usted Había colado un poquitico De café Eso no tiene ningún problema Artura Vaya y prepárele Un poco de café A la autoridad Claro, hijo Si se lo tenía calentico Preparadito Esperando por usted Oiga, mejores y manjones Que desde que usted Es una gente importante Ya no viene por aquí Bueno, usted sabe Lo que pasa, Arturita Que yo he estado haciendo Algunas averiguaciones En la granja Bícola de Paso 10 Y nada, pues Eso me ha tenido Un poco entretenido Un poco ocupado El tiempo Sencillamente Mire pa' eso Pues sí, Arturita Efectivamente Y como de un tiempo A esta parte Se es la autoridad Uno tiene que velar Porque las cosas Marchen bien dentro Y fuera De los centros de trabajo Incluso Incluso Estar bien atento A todo lo que dicen Las personas Eso es verdad Y hay que Oye, me voy acá Hablando de lo que dicen Las personas No es verdad Eso que dicen Que en aquella granja La cosa está Que no se cumple el plan Que no pagan completo Oye, Arturita ¿Y se puede saber Donde usted escuchó eso? Aquí, en mi casa Aquí mismo me lo dijo García A mí ¿Qué? Artura Yo nunca he dicho eso En esta casa No le haga caso Juan Jorge Ese comentario En este techo No sé De todo modo Como bien dice El amigo García Mire, muchachos Si nos ponemos A ver esas cosas Habría que cerrar el mar Porque el plan de pescado Como dice él Tampoco se cumple Artura Que yo nunca he dicho eso Artura ¿Qué es lo que está pasando? Imagínese usted Hijo, bueno Pues a mí me alegra muchísimo Que usted haya venido A visitarnos Pero yo tengo que ir A vestirme Para ayudar a A Urbinito Que vamos a sembrar Unas cositas Que tenemos Oiga, nosotros Si es verdad Que somos cumplidores De lo que dice Pues yo le voy a decir Una cosa a usted Lo mejor es que le diga A su esposo Que salga Porque creo que me va a tener Que acompañar a la unidad ¿Qué le parece? No, no Jorge Egon Jorge Busque bien Las anotaciones Que usted ha hecho ahí Mire, lea No entendió A quien usted debe llevarse Es a García Usted me va a disculpar Una vez más Es cierto que aquí Dice que fue García Pero resulta que García Es una persona mayor ¿Qué va a dar eso? Eh, y en este caso Quien debe pagar Por las cosas que dice Acá el compañero Es el jefe de núcleo Y que yo sepa El jefe de núcleo aquí Se llama Urbino Sí, pero Usted tiene mucha razón Vaya a preparar café No, no No, no Es más Apunte ahí Que usted está cumpliendo Con su deber Apunte ahí Porque yo aparte de eso He dicho otras cosas más Que hay que hacer Sí, no, no Mucha El pecado de los boquitos Le están echando mucho petróleo Al aparato Ah, otra cosa ¿Cuándo van a circular la carretera? Urbino Siga apuntándose Hay un botadero El agua en paso 10 Qué lindo está Oye, como dice Quién llegó primero al mundo Si la gallina o el huevo Amigos televidentes Nos encontramos En los estudios centrales De Telepío Para conversar Sobre las unidades De medida Para ello Contamos con la presencia Del destacado físico Y matemático Más o menos Más o menos Mente de pollo Buenas noches Buenas noches Profesor Mente de pollo Cuando estábamos Preparando esta entrevista Usted me Comentó Que estaba haciendo Una investigación Sobre las unidades De medidas Sobre ciertas Cosas que tenían que ver Con esto ¿Cómo es la cosa? Sí, en efecto Y te digo más Estoy muy, muy contento Muy emocionado Con este estudio Que estoy haciendo Porque estoy convencido De que voy a revolucionar Todo el pensamiento Económico De nuestro país Porque estoy trabajando Seriamente Como te decía Con unidades de medida Con la tonelada La roba ¿Entiendes? Ese tipo de unidades Bueno, profesor Pero la tonelada La roba El quintal Son unidades de medida Que tienen más que ver Con cuestiones empresariales Pero este programa Es un programa De la población Como tal Y la población Está más ligada Lo que es la bolsa La libra El gramo Que son las unidades Que se conocen Por los mandados Por las bodegas Por los sacos Claro, claro Pero es que Bueno, mira Si no me interrumpieras más Y me dejaras No, no Es que lo interrumpen Pero yo Que lo que quiero Es que la gente Para que pueda entender más Y sí Es que precisamente Mi estudio comienza por ahí Se comenzó por ahí Por bodegas Centros comerciales Que se trabajan Con ese tipo de medidas Agros Y es impresionante El trabajo Que han estado haciendo Esos compañeros En función de un bien Común Lo explico En tiempos pasados Me contaba mi abuelito Que en tiempos pasados Por ejemplo Una libra Tenía 16 onzas Oye tú Si esa gente Estaba loco El desarrollo El desarrollo Hoy por hoy Gracias al esfuerzo De muchos compañeros Una libra Nada más Tiene 8 onzas ¿Entiendes? Y eso es digno De reconocer Y eso lo han hecho Todos esos gloriosos Dependientes ¿Eh? Sin estarse banaloreando El trabajo Que están haciendo ¿Entiendes? Sin buscando Un tipo de reconocimiento Muchas veces Escondido De la población ¿Entiendes? Y la gente No lo sabe Al final La población Es la que más Se beneficia Con todo esto Y eso es digno De destacar Compañero Eh, eh Profesor Usted y yo Casi siempre Me he estado De acuerdo En muchas cosas Pero me parece Que en este caso No estamos de acuerdo ¿Cómo usted Me va a decir A mí Que es bueno Para la población Que una libra En vez de tener 16 onzas Tenga 8 onzas A ver Explíquese Explíquese En qué me beneficia A mí eso Pero por supuesto Que sí Es muchísimo Mira Flor Te pongo un ejemplo Hay quien le queda Lejos El agro La bodega O cualquier otro Centro comercial Y muchas personas No tienen carro ¿Entiendes? Cargan menos peso Y al andar Con menos peso En la calle Te evitan Miles de cosas Apadecimientos Operaciones de hernia Desviaciones de columna Y eso hay que agradecerlo Compañero Pero además Si tú analizas bien Con ese procedimiento La población Deja de comerse Un 50% Del alimento Que le correspondía Sobre todo Carbohidrato El daño Que hace eso ¿Entiendes? Ahí te evitas Mira tú Las operaciones La hiposucción La gente No que si estoy gordo Que si no sé qué Dinero En zapatos Para hacer ejercicio Tiempo perdido ¿Entiendes? Se combate la obesidad El sedentarismo Cosas importantes ¿Te das cuenta? Yo pienso Lo digo así de corazón Que un día No muy lejano Hay que hacerle Un reconocimiento A esos compañeros Que tanto han aportado Al bien común Y a una mejor calidad De vida Para ellos Mi felicitación No un día no Yo voy ahora Yo voy corriendo Para mi casa Yo tuve hasta Una discusión Con el bodeguerbo Yo no pensé Yo no sabía Que me estaba haciendo bien Y voy a agradecerle Por todo el bien Que me ha hecho Con el aceite Con el arroz Amigos televidentes Ha sido un reportaje De flor de anís Para el programa Deja que yo te cuente De la televisión Cubana Y bueno Eso es algo Que nos está afectando En la prestación De servicios Compañeros Porque casualmente Ayer estaba yo Hablando con la madre Del compañero La llave Y le estaba diciendo Eh Mira señora Si a nosotros Aquí nos entraran Por ejemplo Me empiezas Para arreglar Dividir Para arreglar Plasma Para arreglar Memoria Flax ¿Qué? Nosotros cumpliríamos Los planes Y así mismo Esflor Tú tienes mucha razón Pero como Ustedes conocen Nosotros seguimos Trabajando aquí Con los tarecos viejos Eso que ya casi Ni se usan ¿Eh? TV screen Tocadiscos Radio juvenil 80 Todas estas cosas No se queje tanto Chillo No se queje tanto ¿Qué es lo que ustedes quieren? Hay que resolver Los problemas Con los recursos Que tenemos ¿Qué tenemos? ¿Eh? ¿Que buscar aún Una plaza innovadora Para el taller este? No, la llave La llave tiene muchísima razón Compañeros Además Ustedes son un colectivo Que siempre se han caracterizado Por buscar una solución A los problemas Con inteligencia Con el mínimo De recursos Y con el máximo De las excesiones Hombre Eso está muy bonito Compañero La llave Le ignoro Por ejemplo El mismo Chicho ¿Eh? Hace poco Por resolver un problema Cogieron las piezas De un televisión Quinto 18 Que es blanco y negro Y se la adaptó A un panda Y el cliente mismo Formó tremendo escándalo Ahí Porque el hombre En su casa Con su familia Viendo la novela brasileña Se le metió en el medio Lucio Contreras ¡Juntos! Eso es moleta No, no, no Tenemos Tenemos que buscar Alternativas Eso es Es una realidad Yo anoche mismo Estaba pensando En eso Y me estaba tomando Una piña colada En la terraza Del tercer piso De la casa Y cogí el espejo Y me dije A mí mismo Permiso Compañero Lindoro Flor Cuando el director Se esté mirando En el espejo No meta la cara fea A eso Continúe Florecita Y espero Que sea algo importante Mire compañero Lindoro Yo tengo una idea Para Para mejorar Este problema De la prestación De servicio Y esta idea Es Montar un cine De mate Aquí en el taller Esto sería importante Porque así también Solucionaríamos El problema De algunos clientes Que como no tienen Televisor Dicen que no pueden ver Sus películas Sus programas Concrete compañera Nos vamos a jubilar aquí Esperando que usted haga la oportunidad Bueno La idea mía Es precisamente esa Montar aquí En el taller Una especie de cine De mate Esto ayudaría De varias formas Una Entretenemos los clientes Hasta que lleguen Las piezas Y en segundo lugar Bueno pues Pues como Aportamos un poco A esto que se ha perdido Esta tradición De ir al cine Para los divinos Y palmar las computadoras Exactamente Compañero Y eso que está Planteando la compañera Flor es algo Que podríamos hacer En el horario De dos a cinco Incluso Yo he estado pensando Que podríamos dar Hasta dos tandas Al día Y toda la recaudación Sería para la empresa A mí A mí me parece Una excelente idea La llave No sé usted Que opina Porque eso sería Una buena oportunidad Para encontrar El trabajador integral Ese que nosotros Andamos buscando Si me está buscando Búscalo por otro lado Porque aquí no lo va a encontrar Y hablando de buscar Ellos lo que están buscando Es no trabajar No oíste el horario De la tanda De dos a cinco Yo pienso Que esto ayudaría mucho Compañeros A Al problema De aumentar La cultura En nuestro barrio Porque Después de cada película Pudiéramos hacer un debate Oye ¿Quién va a debatir Si ninguno de nosotros Sabemos nada de película Maraca Lo importante Es que nos autoricen A que de dos películas Le decimos cualquier cosa ¿Qué tal? Cualquier cosa Le decimos solo A la película A la gente Le dice que está buena Y la bella A mí me parece A mí me parece Que la idea Es buenísima No sé Ayala ¿Usted qué opina? Bueno Pero si ya El compañero Lindor Que es la máxima autoridad De la empresa Que es la única persona Que nosotros Reconocemos Como autoridad En nuestra empresa Dice que la idea Está buena Esto se lo ha ayudado Si lo demás No sirve Lo demás Por favor ¿Usted es la mamá De la idea Compañera? Eh pues Bueno Si soy la mamá De la idea Porque a mí fue A quien se me ocurrió Bueno Si es la mamá De la idea Y no se quiere quedar Sin hijo Cállese la boca Porque llevo la idea La propuesta Para otro taller Bueno mira A ver un momento La llave La llave tiene mucha razón En estar preocupado Con esto compañero Porque realmente Esto se aleja muchísimo Del objeto social De nuestra empresa Claro Pero como a mí Me complace Complace Lo voy a ayudar Yo voy a aceptar La propuesta esta De la prestación De servicio de cine En el taller Con una Con una condición Las películas Que se presenten Tienen que ver Con la Bueno El trabajo Que se realiza En los talleres Y esas cosas Esa es la condición Y la segunda condición De la que hablaba El compañero Es que las películas Estas las tienen que poner No en horario De dos a cinco Si no a las seis de la tarde Después usted termina de trabajar Las dos támbadas Ahí para allá Bueno así que felicidades Por esa propuesta Tan inteligente Gracias compañero Con trabajar de noche Hay que rico Calentico Que mani 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 Se lo mejor Que hay para el cuerpo Vamos con mani Adelante Adelante Bienvenido Mani Maricero Se va Y los dos Bastarito No te cuentes A dormir Bien compañeros Les doy la bienvenida Al cine Al cine Noe Todas las culpas Llegan juntas En la tarde de hoy Vamos a ver Una película Muy linda Una película preciosa Para todas las edades Que se titula El perrito De la fábrica Esta película Es de nacionalidad Yugoslava No, no Esperen Eso me metigo Es una película Preciosa La que ustedes La vean Esta película Cuenta La historia De un perrito Que le cae Una llama De tirso En la patica Derecha Entonces El obrero Colskobis Lo recoge Eh, eh No, no Un momento Un momento No me forme el lío Aquí caballero No, no, no Un momento No, ustedes tomen su dinero Pero no me forme el lío Aquí porque la película No la seleccionamos nosotros Pues eso es cosa De la empresa Un momentito No se pongan así Oye, Flor Flor Pero oye Yo te digo a ti Flor, que cosa más grande Chicos Oye, caballero Flor, tú no pudiste Seleccionar una película Que no fuera esa Eh, perrito Que entra en la fábrica Eh, así no vamos A recaudar nada Pero Chicho ¿Qué tú quieres Que yo haga Si eso no es un problema Mío Lindoro Dijo bien claro Las películas Que se ponen Tienen que tener relación Con el objeto social Del taller Esa fue la que apareció Pues mira Yo he vendido Hasta tres veces La misma papeleta Y las tres veces Me la han devuelto Por mí poder acabarse La bobería Está en cine Ya A mí me parece Tan mal Yo la verdad Que en veinte minutos He vendido Como cuarenta Marisa No, pero no podemos Derrotarnos Tampoco Señores No estamos vencidos Vamos a hacer una cosa Marisa me dijo a mí Que ella tenía Una película Picantica Que ella me la puede prestar Y la presentamos Mañana aquí A la gente Oye Hasta el baño Lo podemos cobrar Es para mayores De dieciséis años Tú verás La cantidad de dinero Que vamos a hacer Todo eso está muy bien Pero el lío Es que cuando la llave Mañana venga tempranito Y vea que hoy No recaudamos nada Hasta ahí va a llegar El cine Bueno, yo no sé Me parece Yo no sé Me parece que eso Lo que dice Flor Es verdad Todos los negocios Todos los negocios Empiezan desde abajo Poco a poco Hasta que se va Incrementando más dinero El negocio Yo mismo He hecho nada más Tengo He hecho nada más Como cuarenta pesos En este bolsito Pero Pero Compañero Lindoro Le falta mucho En la película Para que se acabe Allá afuera Están la gente En el taller Pobre cliente Que usted lo citó Para ahora Un momento La llave Miren En cuanto el compañero Del Mercedes Ven se entera Que la esposa Lo está traicionando Con el del BW Blanco Y lo manden a matar Con el del Chevrolet azul Se acaba la película Y yo atiendo Los compañeros Pero el problema Es que esos compañeros Están en el horario de trabajo Ellos no están jugando Ni yo tampoco Estoy jugando Compañero La llave Es una película Que la orientaron Del nivel central Porque esta película Ayuda a la toma De decisiones Es eso Está bien Compañero Almodóvar Yo voy para el cine Del Bartolet Espera a ver ¿Cómo andas que yo? ¿Van a ver? Maritza Suba No Subame tres cuatro juguitos cuatro juguitos que acaba de salir una limusina verde pero esto está malo 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 cuatro pesos sólo dos personas que no reclamaron el dinero a mí es fatal que debe faltar por vender tanto para mí nada más y había llorado a la hermana bien y le dije oye prepara un cubo de maní que la película yo creo que tú eres el único que le está sacando ganancias hoy yo estoy muerta de sueño me tuve que disparar dos tandas más del dichoso perrito porque le cayó en la llave en la patina a mí ya me duele el pie derecho oye yo no ladro a prodigio la vida mía sabe que piensa que yo estoy malos pasos claro como esta noche yo te voy a decir una cosa si esa mujer a mí me vota a mí la empresa va a tener que indemnizar me con otra igualita que esa para que lo sepa que déjate de payasar chicho que tú ni novia tienes buenos días como le fue a la gente de 24 por segunda noche muy bien muy bien tuvimos un éxito rotundo ahí en la sala estuvo llena completa y que bueno entonces entregarme la recaudación que hicieron del dinero lo que sucede es que es mucho dinero y entonces así yo no le dio tiempo a contarlo después que se terminaron las tardes que vamos a hacer hoy lo contamos y mañana yo voy hago el depósito no se haga la novata compañera usted sabe bien que el depósito se hace diario chicho entréguenme el dinero gracias mayor tiene un cine particular porque hay algo legal aquí con el de la casa compañero la llave ese es el dinero de la recaudación es bastante sabe y qué película están poniendo la película se llama el perrito que entró en la fábrica que es de nacionalidad yugueslava hoy pongan tres están yo voy a venir a ver la primera si me gusta me quedo y veo las otras dos acaso desgracias y su desgracias quien te mando a decirle a la compañera ya vete que ese dinero de mi maní es la parte de la recaudación del cine para que tú querías que yo hiciera que le dijera que el dinero del maní que vendes tú sin patente y en la entrada y la cállate la boca y hazme el favor mañana cuando pongamos la película picantica o decir eso hoy cuando pongamos la película picantica se recauda más dinero y se devuelve el tuyo que se recauda tú no viste lo que él dijo que ella iba a venir a ver el perrito de la fábrica y tan salgo que es que posiblemente le guste y se quede me quedé sin mirar el primero de que estaba hablando bueno buenas tardes si se ha comunicado usted con el cine todas las desgracias vienen juntas a marisa eres tú sí pero como que no como que no puede ser hoy mañana entonces no lo haces ah bueno está bien mi corazón está bien chao chao señor dice marisa que que vamos a tener que esperar que hoy no nos puede ver traer la película porque picantica porque lindora la vio y entonces se la llevó para la casa para verla por quinta vez entonces de nuevo hoy tenemos perritos dentro de la fábrica oye de acá amapola y masa y hierba como ustedes me van a recaudar el dinero de mis maní ay maraca deja que yo te cuente como está diciendo mamá el mandato está en un cubo el mandato está en un cubo el mandato está en un cubo lo que me doy llevan la gracia que dios les dio deja que te cuente que si la gente que es diferente que no deja que te cuente los comentarios ay los comentarios deja que te cuente se come chanchullo la gente habla que se mata deja que te cuente ya el chisme se soltó a ver quién da más deja que te cuente yo